El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante ha recibido un galardón otorgado por la Cadena COPE en reconocimiento a su labor durante el último año. El evento, que se ha llevado a cabo durante la presentación del anuario 2020 Cadena COPE, también ha premiado al Colegio de Médicos de Alicante, en un acto donde la COVID-19 ha sido la máxima protagonista. Se trata de dos reconocimientos que alaban la misión de los profesionales sanitarios en época de pandemia. Es un honor que la sociedad y que, en este caso, los medios de comunicación tengan en cuenta el papel que realizamos los enfermeros y enfermeras en el día a día. El colegio, encabezado por su presidenta, ha recibido el galardón de la mano de Daniel Corby Rico. Recojo este premio en nombre de todos mis compañeros enfermeras y enfermeras de Alicante. Hace un año ya que la sociedad española comprendió, sin más remedio, que la COVID-19 era una batalla que había que lidiar en conjunto. Los balcones se llenaron de buenos deseos y los aplausos reconocían la inmensa labor de los sanitarios que luchaban en primera línea contra una pandemia global. Las emociones han jugado un papel fundamental, en especial para los enfermeros y enfermeras, que además de cumplir con su deber profesional, también ocuparon el lugar de los familiares durante los largos meses de incertidumbre. Aparte de lo que es la tensión del trabajo, en nuestro campo se une la tensión emocional, se une que estás viendo a la persona, se une que muchas veces ellos te hacían partícipe, comentarios, incluso te decían palabras que decían, mira, me están afectando, pero mi trabajo es lo primero, intentabas ayudarlo con todas tus fuerzas y hay veces que se ha pasado realmente mal. A pesar de que el proceso de vacunación comenzó hace tres meses y de que contempla al personal sanitario como profesionales de primera línea, aún hay enfermeros y enfermeras en la provincia de Alicante sin vacunar. Todavía no podemos decir que se haya completado la vacunación en el 100% de los enfermeros y enfermeras, por lo menos aquí en la provincia de Alicante, porque todavía queda una parte del colectivo de enfermeros y enfermeras del sector privado que a fecha de hoy no están vacunados y esa es ahora mismo nuestra principal lucha. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante siguen recogiendo información sobre las incidencias en la vacunación del sector privado para remitirlo a Consellería y solventar de esta forma la discriminación a los profesionales dentro de la sanidad privada.